Bueno, este es el cuadro, este gigantesco que han colocado aquí en el espacio de entrada de Tabacalera. Como se puede apreciar, un jarrón que es la ampliación de una fotografía de Almodóvar y luego han empezado a pegar prochazos y a derramar pintura y a hacer aquí todas las chafarrinas y una especie de pseudo-dripping, dejando la imagen central que sea reconocible y este bodegón o esta naturaleza muerta, pues me parece que es uno de los cuadros más artificiosos, declamatorios, expansivos y al mismo tipo banales de la historia de la pintura reciente en este país. Creo que está absolutamente, no digo ya fuera de escala, sino considerado únicamente como un espectáculo que también es la propiedad de espectacularización de la pintura por la relación entre una celebrity, en este caso un director de cine y un pintor, un pintor por otra parte con una trayectoria muy sólida y muy articulada que se ha convertido aquí en el asistente del director y que en realidad, pues creo que ni se integra bien la fotografía con la pintura y la propia pintura es un despelote, una catástrofe absoluta, es decir, me parece una de las cosas más sórdidas, aparentemente festivas pero radicalmente malas.